Y el cielo tiene los motivos y ese demonio desde abajo no tenía testigos Tres ángeles se desangraban porque ya han caído Y yo sin fe y el cargador casi vacío Dos más arriba que me miran y me sobrevuelan Yo me empañé con el veneno para que lo vuelan Averigüe el error más básico de su sistema Yo queriendo erradicar el mal con mis poemas Salgo a la calle, me perseguía con cada detalle Yo me rayé, no sé cómo me callé Y no saldé pa' su cuello, esa noche se ve que fallé Deja que truene y que llegue su tren, que se estrene su peli que yo cancelé Y que solo se condenen y que mis metales resuenen Siempre hay perra que ladra, morirá y se reencarnará en sarna Todo vuelve pedazo de mierda, quieras o no quieras creer en el karma Nos hicieron volver a las armas, pero solo había que pesar más Y ahora que ya no puedo dejarlas, que a mí me perdonen que voy a chacar Me compré una pistola y salí pa' la calle, la chicanía me perseguía Lo contrario, las monedas, Roma y cura que en Italia me quemaría Se quedan bomberos y policías, y es que esto nadie se lo creía Que tus ojos marcaron mi pecho con llamas y una frase que decía No me molesta, que digan que he perdido la testa Dos días ando ganando la apuesta, y en su llamada nadie contesta No me lo digan que ya lo he catao, encendido y bien arrematao Que lo ven digan que ya lo he matao Dile que no me vuelva loco por favor Que a los maltratados solo les amansas con amor No, presionen el botón de mi dolor Que evite la flor que duele, no tiene el mismo sabor No, que no me vuelvan loco por favor Que a los maltratados solo les amansas con amor No, presionen el botón de mi dolor Que evite la flor que duele, no tiene el mismo sabor Blancos y negros, gatas y cuervos, no rescataron los cuerpos Todos hablando, todos enfermos, le dieron placas a puercos Pasaba lento, se hizo violento, me anticipé el movimiento Dime si siento el vacío aquí dentro, y de lo que no me arrepiento Subaste mi dolor en la puja del odio movido en el mercado negro Esperé que pasase el otoño para pasar el invierno en el infierno Con sombrero de globo y mantengo ese puto bicho agarrado de los cuernos Pregunten arriba que cuando me abrirán la puerta que esto se hace eterno Me compré una pistola y salí pa' la calle, la sigania me perseguía Lo contrario, la moneda, Roma y juré que en Italia me quemaría Se quedan bomberos y policías, y es que eso nadie se lo creía Que tus ojos marcaron mi pecho con llamas y una frase que decía No me molesta, que digan que he perdido la testa Cuando yo ando ganando la apuesta, y a sus llamas no nadie contesta No me lo digan que ya lo he catao, encendido y bien arrematao Que lo bendigan que ya lo he matao Dile que no me vuelva loco por favor, que a los maltratados solo les amanzas con amor No, presionen el botón de mi dolor Que evite la flor que duele, no tiene el mismo sabor No, que no me vuelvan loco por favor, que a los maltratados solo les amanzas con amor No, presionen el botón de mi dolor Que evite la flor que duele, no tiene el mismo sabor No, presionen el botón de mi dolor No, presionen el botón de mi dolor No, presionen el botón de mi dolor No, presionen el botón de mi dolor